Hola a todos, bienvenidos de nuevo a John García, si eres nuevo aquí, te animo a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras actualizaciones, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por tu continuo apoyo. La realización cinematográfica es un proceso complejo y apasionante que involucra la creatividad del cineasta, el talento de los actores y el equipo técnico, así como la aplicación de tecnologías innovadoras. En esta exploración de cómo se hicieron algunas de las películas más famosas, miraremos detrás de escenas de la industria cinematográfica para descubrir las técnicas, estrategias y decisiones creativas que dieron vida a estas obras maestras. Desde la meticulosa planificación de preproducción hasta la magia de la cinematografía y los efectos visuales. Cada película tiene su propia historia de producción única que deja una marca indeleble en la historia del cine. Únase a nosotros en un viaje detrás de escena para descubrir los secretos y el arte detrás de algunas de las películas más emblemáticas del cine. Matriz 1999. La trilogía Matriz dirigida por los hermanos Wachowski fue innovadora en el uso de la técnica del bullet time, que involucraba múltiples cámaras dispuestas en círculo alrededor de la acción. Esto permite la creación de secuencias de acción visualmente impactantes y aparentemente detenidas. Avatar 2009. Dirigida por James Cameron, Avatar fue pionera en el uso de la tecnología 3D de vanguardia. La película utilizó cámaras especializadas y tecnología avanzada de captura de movimiento para crear el mundo de Pandora con una inmersión visual sin precedentes. El resplandor 1980. Dirigida por Stanley Kubrick. El resplandor es conocida por su uso magistral de la Steadicam, una plataforma de cámara estabilizada. Las icónicas secuencias del seguimiento, como la del pasillo con las gemelas, se lograron con la Steadicam, aportando un aspecto único a la película. La La Land 2016. Dirigida por Damien Chacelle, La La Land incluye números musicales elaborados que fueron filmados por coreografías complejas y, en algunos casos, en tomas únicas continuas, lo que requirió una coordinación precisa del elenco y el equipo de filmación. El Gran Hotel Budapest 2014. El director Wes Anderson es conocido por su estética simétrica y detallada. Para esta película, se utilizaron maquetas y escenografías elaboradas para crear un mundo visualmente distinto y colorido. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Si te gustó lo que viste, asegúrate de darle me gusta a este video para apoyar nuestro canal. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos futuros. Y si te pareció útil, entretenido o simplemente quieres compartirlo con tus amigos, no dudes en compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video. Esto es John García. ¡Suscríbete al canal!